Hoy es un nuevo día y mis compañeros y yo aprovechamos para coordinar. Nosotros somos líderes del Club de Emprendedores de nuestra escuela. Ella es nuestra profesora Nelly. Ella nos ayudó a ver que todos teníamos un espíritu emprendedor. Pensábamos que un negocio era cosa de adultos, pero todos los grandes emprendedores empezaron siendo chicos, como nosotros. Descubrí que soy una líder y no le tengo miedo al riesgo. Primero nos organizamos para buscar una buena idea. Vimos nuestras capacidades y nombramos un tesorero, una secretaria y una presidente. Luego nos propusimos metas de ahorro, gasto responsable. Los docentes fuimos empoderados como profesores Fortaleza por Plan Internacional y Scotiabank. Nos capacitaron para capacitar a los niños y niñas, pero también a más docentes, para generar así un efecto multiplicador entre nuestros colegas. Ahorramos para hacer realidad nuestro plan de negocio. Luego presentamos nuestro trabajo a un gran concurso y nos premiaron con capital para implementar nuestro taller. Los alumnos aprenden a ejercer sus derechos y responsabilidades como consumidores, a gastar y a ahorrar responsablemente de forma planificada. Elaboran sus planes de vida y diseñan emprendimientos con o sin fines de lucro. Hoy vendemos nuestro chocolate en ferias y actividades programáticas de la UGEL. En nuestra localidad ya se están haciendo conocidos. Nuestra proyección es muy positiva. Sé que el proyecto se llama Formando Emprendedores del Mañana, pero nosotros hoy nos sentimos todos unos emprendedores.